Los ensayos fueron muchos intensos, muy atractivos, en particular para Guillermo y para mí, por la permeabilidad que mostraron tanto Mariano como Gastón. Tomaban nota y esto nos entusiasmaba mucho, pero después de tantos ensayos y de tantas conversaciones y tanto de estas tres partes que mencionaba Gastón, que efectivamente son así, después hubo un momento en que ese periodo se cerró y creo que excepcionalmente se modificó algún parlamento o alguna cosa. Habíamos pensado mucho, particularmente los autores, habían pensado mucho en ese guión y confiamos todos, confiamos incluso en algún aporte que pudimos haber hecho con Guillermo, pero después no se improvisó nada, me parece que esto es lo importante y lo serio. Y quiero decir que además, a propósito de lo que mencionaba recién el director del Museo Nacional de Bellas Artes, es profundamente argentina la película, en muchísimos aspectos. Es una película en la que el público creo que se va a reconocer, por lo mejor y por lo peor que tienen los personajes. Yo comparto plenamente lo que dijo Vito, no hubo improvisación, al contrario, el proceso de ensayos para mí fue muy útil, para todos fue útil porque entendíamos lo que Gastón necesitaba o buscaba, él mismo corregía en la mesa, muchas veces se leía el guión, no era tanto ensayo, pero era el estar, estar, estar. Para mí es prioritario llegar al rodaje teniendo bien claro, no en el primer día del rodaje, a decir, bueno y acá, cómo no, 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 ya, todos ya sabíamos qué teníamos que decir y el modo que lo teníamos que decir, porque estuvo muy ensayado y fue muy útil, y no hubo improvisación, comparto lo que dice Beto.